Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 29 de abril del 2024 y comenzamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día domingo. Excelente jornada con 100% de aciertos. Teníamos en la Premier el partido entre Tottenham y Arsenal donde acertamos en la opción más 2.5 goles partido con 5 goles. Después en Francia teníamos el partido entre Estrasburgo y Niza, partido donde también teníamos la opción más 2.5 anotaciones, partido con 4 goles. Acertamos. En la Premier acertamos en la victoria del City que le gana 2 a 0 al Nottingham Forest. Y en Francia en el partido entre Lyon y Mónaco acertamos en opción anotan gol en el primer tiempo. Anotan gol a los minutos 22 y 26 así que acertamos también en este partido. Cerrando de esta manera el día domingo con 100% de aciertos y conociendo la manera en que trabajamos. Siempre con el mejor análisis, con las mejores estadísticas y conociendo también los resultados que obtenemos. Los invito a que se unan al canal VIP de Telegram. Para esta semana finalizando el mes de abril e iniciando el mes de mayo vamos con toda la motivación con excelentes pronósticos. Como siempre para más información por unirse al equipo de ganadores al canal VIP deben escribir al usuario de Telegram arroba fullgame 04 o al correo apuestasfullgame arroba gmail.com por estos medios se les dará toda la información. También por Whatsapp se les pueden enviar estos pronósticos. El número de Whatsapp se les pasa por el correo. Y comenzamos con los pronósticos para este día lunes con la tercera división francesa con el partida entre Nimes y Red Star con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Sabemos que en 7 de los últimos 8 partidos del equipo visitante no se llegó a superar la línea en más de 2 goles. Un equipo con una defensa excelente y que suele anotar pocos goles. Rara vez anota más de 2 goles por partido. Así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles como opción secundaria y más arriesgada. En Dinamarca tenemos el partido entre Silkeborg y Midgeland con la opción gana o empate a Midgeland para una cuota más alta. Apuestas en empate a favor de Midgeland. Tercero en la tabla de posiciones. Equipo que está en la lucha por el título tiene un partido menos que el resto de equipos. Debe salir a buscar la victoria y se enfrenta al equipo de Silkeborg. Las últimas cinco veces que se enfrentaron, Midgeland no perdió ni una sola vez. Inclusive la última vez que jugaron entre sí. Ganó Midgeland 4-1. Así que vamos con la opción gana o empate a Midgeland para una cuota más alta. Apuestas sin empate a favor de Midgeland. En Países Bajos en el partido entre John Utrecht y Ado Ben Haag. Vamos con la opción anotan gol en el primer tiempo. Y en Perú en el partido entre César Vallejo. Y Sporting Cristal vamos con la opción gana o empate a Sporting para una cuota más alta. Apuestas sin empate a favor de Cristal. Equipo que es segundo en la tabla de posiciones. Pero que ganando el día de mañana puede terminar como líder. Viene en una muy buena racha. Solo una derrota en 12 partidos jugados. Mientras que César Vallejo está en la posición número 16. No viene a sacar los mejores resultados. Mientras que Sporting Cristal viene de cuatro victorias seguidas. Excelentes marcadores como aquí lo vemos por la liga local. Así que vamos con la opción gana o empate Sporting Cristal para una cuota más alta. Apuestas sin empate a favor de Sporting Cristal. Y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el vídeo.